Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Command Mission Battle for Normandy. Ahora hacía mucho tiempo que no subía nada de Command Mission. La verdad es que llevo un par de meses largos, quizás un poco más, que no lo tocaba mucho. Últimamente sí que lo estoy haciendo, pero me ha costado encontrar un escenario que considerara que es interesante para poder subir. De hecho, he grabado varios vídeos más de otras partidas que he jugado recientemente, pero al final se han alargado muchísimo, con muchos vídeos, es decir, escenarios muy grandes. Y bueno, prefiero hacer algo más acotado, este es un escenario de 30 turnos, de 30 minutos, y yo creo que, no sé, 2, 3 vídeos hará suficiente. Es que los otros se iban a los 7, 8 y 9 vídeos. Entonces, desde el punto de vista de espectacularidad, pues sí, eran muy espectaculares y tal, pero al dilatar tanto los vídeos, yo creo que no es bueno. Así que vamos a hacer este escenario, que se llama escenario, un encuentro en Les Charnées, que es este pueblo francés. Y que, bueno, es un mapa muy táctico, no tiene apenas briefing. Podéis ver que no hay mucho detalle, te dice que para ocupar, quien ocupe el objetivo consigue 500 puntos, quien destruya al enemigo, pues consigue 200 puntos. O sea, básicamente hay que destruir al enemigo y ocupar el objetivo, no hay más. Nos dice un poco cuáles son las fuerzas que tenemos, amigas, no hay refuerzos. Notas del diseñador mínimas, mapa táctico, que no sirve para demasiado, la verdad. O sea, pero luego, a nivel, aunque es muy precario en cuanto a briefing y demás, hay que decir que en cuanto a jugabilidad parece un mapa muy interesante. Es un mapa pequeñito, y como podéis comprobar, pues bueno, la colina está justo en la parte elevada. Es bastante simétrico, y bueno, disponemos de bastantes cositas. Disponemos de morteros, MGs, que vayas con una compañía completa alemana, con unidades antitanque, panzeres rec, etc. Y luego tenemos un pelotón de panzer squadron. Son tanques que a mí me gustan mucho, muy maniobrables, con torreta. Bueno, mi objetivo va a ser dividir fuerzas, mitad de la compañía se va a mover hacia esta zona, junto con la mitad de tanques. Y el resto de tanques van a avanzar por aquí. O sea, voy a intentar tomar las dos vías de acceso al pueblo, evidentemente. Y voy a desplegar la mitad de la compañía aquí, y la otra mitad aquí. Es mi plan inicial. A partir de ahí, iremos viendo. Os veo que el aliado avanzará desde aquí, y no sé si también desde aquí, que tiene una carretera. No sé si también te da una zona de setup de despliegue. Entonces, bueno, si cliquea en las unidades, vais a ver más o menos, pues eso que os decía, la distribución. Bien, voy a mover tanques por aquí, en la mitad de infantería se va a mover hacia aquí. Una vez llegue aquí, en los setos, pues ya la voy a intentar distribuir al lado del bosque, para controlarlo. En fin, lo iremos viendo sobre la marcha, ¿vale? Así que, nada, vamos allá. Estoy jugando con la cámara de película. He creado, he puesto pausas en los vehículos para coordinar los movimientos, que no haya ningún problema. Hostia, se ha parado porque se ha quedado atascado. Pues... Ay, 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 que el plan se va a ir a tomar por saco. Vale, por fin ha conseguido salir, menos mal. Bueno, he perdido ahí unos segundos preciosos. Pero por lo demás, todo muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir con el play. No tengo que dar más órdenes. Ya les he dado órdenes de sobras, hasta que no lleguen a sus objetivos. Estoy arriesgando bastante con los tanques. Los tanques van a llegar antes que la infantería. Pero bueno, de eso se trata. Es un meeting engagement, es un encuentro. Y por tanto, a pospandos... Vamos, yo creo que con todo jugador haría lo mismo exactamente. Intentar arriesgar. La infantería, además, como veis, está corriendo. No le estoy... Prefiero que llegue fatigada a que llegue tarde. Y este vehículo se va a colocar aquí. Para cubrir esta zona de acceso. Aunque los tanques, ya veis que si se mueven en terreno húmedo, debido a la lluvia, hay muchas posibilidades de quedar embarrados. Y estos dos tanques se van a quedar aquí. Bueno, voy a hacer una reestructuración. Este tanque lo voy a tirar un poco más atrás para que coja ángulo. Este vehículo aquí, pues bueno, va a cubrir cualquier posible avance de infantería enemiga por esta zona. Y vamos a ver aquí. Y estos dos panzers, como veis, han quedado aquí. Por si aparece algún tanque enemigo por esta zona. En la carretera que les pueda pillar por el flanco. Vale, aquí la infantería ya está llegando. Vale, aquí lo que vamos a hacer es unos cuantos ajustes. Entonces, esta unidad se va a mover lentamente hacia aquí. Y esta unidad se va a mover aquí y aquí. Le voy a dar una pausa de 15 segundos para que pueda maniobrar primero el otro tanque. Vale, aquí. Esta es una MG42. Y esta no sé muy bien. Si la coloco aquí. Pero me gustaría enviarla al otro lado. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Aquí creo que tengo un hueco en el... Aquí tengo un hueco, como veis. Para poder pasar por el bocage. Así que esa unidad va a avanzar hasta aquí. Y una vez llegue aquí, me puedo mover hasta aquí. Aquí, aquí. Y aquí voy a desplegar la MG42. Perfecto. Genial. Vale, el Panzer SREC. Vamos a avanzar de momento ahí. Este es al HQ. Esta es una unidad de morteros. Vale, los morteros aquí. Panzer SREC. Infantería. Aquí. Vamos a separar un poco. No me gusta pelotonar a la gente. Piso 2. Vale, no sé si hay algo más. Vale, estos morteros evidentemente... Fijaros que les cuesta un poquito más. Vale, aquí tengo un equipo explorador. Genial. Vale, a estos todavía les queda un poco para llegar. Vale. Vamos a moverlos aquí. Aquí no sé si hay un hueco. Sí, aquí hay uno. Perfecto. Vamos a mirarlo ahí. Y el equipo explorador lo voy a enviar a la segunda planta de este piso. A ver si puede ver algo. Y bueno, vamos a ir dejando que se vayan recolocando las unidades. Y en el momento estos no están cansados a pesar de que están corriendo bastante. Pero bueno. Genial. Bien, aquí vemos al BG-42 avanzando. Aquí ya va llegando las unidades que están más a la izquierda. Como veis, topas regulares, la mayoría. Podéis ver aquí el nivel de experiencia. Bien, si de momento es un rastro del enemigo. Vamos a avanzar. Aquí y aquí. Y sabéis que esta unidad de exploradores en vez de directamente le voy a decir que venga aquí y que venga la segunda planta. Y una vez que llegue aquí le voy a poner un arco de cobertura pero no muy grande. Ahí está bien. O sea, no quiero que disparen. No quiero que vean. Luego ya, si quiero disparar ya lo haré. Primera planta. Bien, este es el líder. Vamos a mirarlo. La primera planta también. Páncer es rec. ¿Sabes qué? Páncer es rec. Te vas a venir aquí. Y aquí te vas a poner la primera planta. Aquí tengo otro Páncer es rec. De momento se va a quedar un poquito más atrás. Vale, y esta unidad. Vamos a empezar a la primera planta también. Vale, páncer es rec aquí. Voy a correr aquí. Y primera planta. Perfecto. Vale, aquí. Que desplieguen el arma pero también que hagan que disparen así. Si el enemigo está dentro de esa zona que dispare. Si no, no. Aquí tenemos una unidad de exploradores. Perfecto. Vamos a enviarlos aquí. ¿Y dónde más? ¿Dónde lo enviaríais? A ver, aquí ya tengo visión. Podríamos enviarlo a este edificio que es bastante grande. Tiene tres plantas. Y aquí puedo tener muy buena visión. Así que vamos a lanzar aquí. Y a la tercera planta. Y aquí sí que le voy a poner un arco de cobertura. Ah, sí. Si están muy cerca que disparen, si no, que no disparen. Vale, esta unidad. Vamos a lanzar a este edificio. Y esta unidad a la segunda planta aquí. Los morteros que desplieguen. Si tengo que utilizar los morteros los voy a hacer utilizando no la visión directa sino más bien Esta es la munición del mortero utilizando la radio. Vale. Bueno, ojo aquí porque estoy corriendo un poco de riesgo. Pero bueno, por eso tengo aquí este tanque cubriendo. Vale, por suerte aquí hay dos entradas. Una por delante y otra por detrás. Así que si tengo que salir por patas puedo salir por detrás sin exponerme a los aliados en caso de que estén aquí delante. No, no te me pongas aquí en el balcón hijo mío. Vale, contactos ahí en el fondo. Infantería. Vale, importante que den cobertura a este pelotón a esta unidad de explorador. Vale, tengo que avanzar un poco al líder. Ojo, porque esos son disparos ya. Sí, 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 sí. Eso que ha sido. Vamos a ver. ¿He disparado? Ah, ha disparado mi tal. Perdonad que mueva tanto la cámara, pero... Vale, yo diría que el disparo está yendo de camino. no sé. No sé. O no ha ido a ningún lado. Vale, y un montón de infantería está siendo detectada por mi MG42. Lo que pasa es que la MG42 no está desplegada todavía y eso no me mola. Vale, este líder lo tengo que avanzar sí o sí. Vamos a avanzar a la primera planta. Vale, aquí tengo demasiada gente. Vale, este Panzer Rek Marco de cobertura. Estos no quiero que disparen en absoluto. no quiero llamar la atención de nadie. O sea, prohibido disparar hasta que no tenga claro a qué me enfrento. Vale, este es Panzer Rek. Un minuto. Y este no es nada. De momento no lo ve. Vamos a girar bien. No me gusta que estén así al aire libre de esa manera. Bueno, vamos a correr el riesgo. Cuando llegue aquí arco de cobertura y este pelotón seguirá igual. Vale. Yo diría que no tengo nada más. Vamos a sacar. Vamos a ver si consigo desplegar la MG42. Mira, ya ha conseguido la primera baja. Mi tanque ya está disparando. Efectivamente. Bien. Perfecto. MG42 desplegada. No, todavía no. Tengo una baja ya. perturbado. Pero bueno, ya están bajo mando. Ahora ya está... No, estoy utilizando la semiautomática. Hostia. Vale, necesito que desplieguen ya la MG42. Ojo. Ojo. Hay un tanque y lo ve el explorador. El explorador, como no está disparando, no le van a hacer nada. Vale, tengo un montón de infantería aquí. Muy importante la labor de esta infantería. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar hasta aquí. Avanzar un poquito más. No sé si voy a perder el control de esta infantería. La voy a intentar. Vuestra misión es desplegar el arma. Vale, y aquí vamos a ver si intento... Quizás debería subir un poco. Si subo aquí tengo protegido el flanco. Ese tanque no me puede ver. Es un Sherman. pero aquí quizás si subo un poco el morro me puedo asegurar... Tengo la protección de... Vamos a arriesgarnos. Tengo un poquito de cuidado con esto. Vale, están desplegando el arma todavía. Vamos a hacer lo siguiente. vamos a... vamos a ocultarnos hasta que desplieguen el arma. Y aquí el problema es que se avanzó donde van a ver... Me podría meter en el bosque. Mucha gente. Vamos a meter a esta gente en la segunda planta. Y aquí igual un arco de cobertura decente pero sin pasarse. yo diría que no acaba de tener... vamos allá. más bajas. Me están disparando... Me están liquidando... joder, para que luego digan. Uf, estoy perdiendo a toda la gente. Vamos ahora. Venga. Ahora sí que el arco de cobertura vale. vale. Bueno, así, así. Aparecen tanques por ahí. Ojo, porque... más infantería aquí. Vale, la MG ha quedado muy tocada. Ah, es un problema. Acercar a las MG es un problemilla. ¿Le he perdido completo la MG? No la tengo... Es como si lo hubiera perdido. ¿Dónde está la MG? Vale, ha quedado... Están... Están totalmente atontados. Bueno, aquí los aliados han sufrido bastante. Sí, han perdido casi toda... Casi toda una... una sección. Aquí tenemos un Sherman, aquí tenemos otro Sherman, que no sé qué puede ver desde aquí. ¿Quién ve este tanque? Lo ve este de aquí. Vale. También he perdido una unidad de explorador. Lo que voy a hacer es avanzar con el explorador hasta aquí. Perdón, con la HQ hasta aquí. Muy arriesgado. Vamos a dejarlo... Vamos a lanzar aquí... Vamos a sacarlo fuera, vamos a metarlo en el seto al HQ. No sé yo si este... No. Vale, aquí tengo bien cubierto el flanco. Vamos allá. Tanto superior derecha. hostia... ¿El tanque este? ¿En serio? Decidme que lo veis. ¿Venga? Buena. Buena. Adiós, tanque. Hostia, otro más. Bueno, bueno, bueno. Darle al otro tanque. ¡Venga! Se ha escapado. Vale, vamos a repasar. No. No. Vale, vamos a repasar. Este tanque ha recibido no se cuantos impactos, que no ha sido decisivo, este tampoco sé si ha sido decisivo. Ojo, porque este tanque... ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí me ha pillado... que da gusto. Ah, no sé yo si aquí la NG... No. No tengo Pánceres Rec. Voy a tener que avanzar un Pánceres Rec. Aquí me podría arriesgar. Sí, vamos a ver qué tal. Me voy a arriesgar. Y me he pasado un poco con el arco de cobertura. Vale, aquí hay tanques e infantería. No sé si querrán flanquear, pero bueno, no me preocupa. Vale, aquí tengo un Páncer. Voy a moverlo aquí. Y aquí, por si hace falta. Vamos a adaptarlo a la primera planta. Un momento aquí. No, el Sherman es muy, muy rápido. Es muy rápido este vehículo. Vale, aquí he perdido mi primer Páncer. Estos no sé si van a... no tienen antitanque. Ostia, pues aquí me voy a hacer un traje. A no ser. Bien. Aquí estos sí que tienen Pánceres, tienen Páncer Faust. Los Páncer Faust se le están dando, pero... Está lanzando humo. Vale, aquí habéis visto lo rápido que es el Sherman. Tiene... bueno, una de las ventajas del Sherman. El Páncer IV es un muy buen tanque, pero ya habéis visto que... A ver, curiosamente... Ha conseguido aguantar los universos impactos que le he hecho. Vale, aquí está la MG42, que ha salido rebotada. Tengo aquí un herido. Pero aquí los americanos están sufriendo realmente. Vale, aquí creo que lo mejor sería no precipitarse. Entonces, este Páncer IV, a ver si este tira... Si este vehículo tira para atrás... Lo voy a cazar. O sea, lo voy a cazar sí o sí. Voy a mover este... Este tanque... Para que oriente. Ya no me voy a precipitar. Y... Este Páncer IV que hay aquí... De momento oculta aquí. Que le puede estar pagando. Aquí tengo el HQ. Que voy a avanzar. Lo voy a meter ahí. Y aquí... Espero que no le disparen. Que aguante. Vamos, venga. Ahí está el Páncer IV que habéis visto. Genial. Acabar con ellos. Bien. Lo que pasa es que he perdido un tanque. Un tanque. Un tanque. Un tanque. He disparado el Sherman. Habéis visto que ha disparado en carrera. El cabrón. Un tanque. Un tanque. Un tanque. Un tanque. Un tanque. Un tanque. Vale. Aquí se está montando un pollo. Infantería. Vale. Fijaros que el Sherman. Nada más. A ver. Voy a hacer una cosita. Parámetros. No. Hotkeys. A ver. Un segundo. Bueno. Los aliados están intentando avanzar por aquí. Están sufriendo muchísimas panjas. Un tanque. Un tanque. Como ha avanzado y ha disparado. Lo que pasa es que claro. Al disparar en carrera. No es tan. Eficiente. Pero fijaos. Aquí ha disparado. Pum. Lo ha disparado. Claro. Tirar el impacto. Listo. Aquí. Aquí abajo. Aquí. Ahora la torreta. Madre mía. Me ha dejado. Vale. Tenemos mucho movimiento de infantería ahí. Lo cual. Me parece genial. O sea. Cuanto más lejos mejor. Vale. Tenemos mucho movimiento de infantería ahí. Vale. El enemigo ha perdido tres tanques. Pero yo diría que todavía le queda alguno más. Por ahí. No sé si avanzando por la derecha. No lo tengo muy claro. Ah. Debería tener un poquito de cuidado. Se ve que. El problema es que si el aliado avanza por aquí con los tanques. Bueno. Primero que no va a poder avanzar con los tanques. A no ser que avance por esta. Por aquí. Ahí. Mira. Lo ves. Va a intentar avanzar por aquí. Vale. Eso significa. que debería estar prevenido. Y. Esta unidad de Panzer Zreck. La voy a mover aquí. La voy a mover aquí. Vamos a colocar ahí. Al momento. Vamos a correr aquí. Intentar recuperar. A estos hombres. Desplegar. A ver si podemos desplegar una vez. Y recuperar a esos heridos que tenemos ahí. Aprovechando que esta tiene una MP40. Una MP40. Le vamos a quitar el. A ver. Há, äh. A ver si. A ver si. El depósito de municiones sigue explotando. Uf, no pasa nada. No. Los aliados siguen insistiendo en querer avanzar por ahí y ahí tengo ya cubierta la carretera. A ver, ¿estos qué pasa tío? ¿Ya estáis conmocionados? Madre mía. Vale, vamos a avanzar aquí al líder. Vamos a seguir esperando. Bota baja. Ha estallado el depósito de municiones. Se han quedado acojonados. Hostia. Hostia, el humo, el humo. Vale. El humo estaba tapando la visibilidad, pero vale, ahí tengo... Es que claro, controla las carreteras. Quien controla las carreteras controla el papa. Va. 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 Voy a decirles que hagan este arco de cobertura, que se lo toquen con calma. ¿Dónde vas? Hostia. Hostia. Vale. Ya se acerca el tanque. Vale, voy a tener que desviar alguno. Por ejemplo, podía poner uno aquí. Hostia. ¿Lo ves? Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Dónde va? vale, más bajas aliadas vale, aquí vamos a mover este a la segunda planta de aquí te vas a hacer este, pero te vas a esconder porque como te vean, no quiero perder el mortero aunque no le voy a dar mucha utilidad vale, y vamos a utilizar este tanque para movernos así hacer búsqueda así y este tanque, por si acaso voy a tener que perder un momento el control sobre esa carretera pero bueno, no sé, yo no creo que tenga muchos más tanques el aliado entonces, para que no os choquen, para que no haya problemas de choque voy a darle una pausa de 15 segunditos para poder responder vale, esconderos, por favor no quiero que un pepinazo os deje hecho polvo vale, 15 segundos, se va a mover el otro tanque no me gusta nada, porque estoy dejando el flanco más bajas aquí dime que lo ves, dime que lo ves uff, pues me ha visto el primero y a donde va hay que ir por aquí atrás me jodas debería debería plantearme el avanzar hasta aquí con alguno de los tanques para dar apoyo a la infantería aquí tengo la tripulación del tanque vale, parece que quiere ir por aquí si hace esto debería poder verlo que sea momento de avanzar aquí vamos a hacer esto vale, hay que recordar que este es el objetivo de momento lo controlo a ver esto aquí tengo dudas voy a avanzar este vehículo aquí para controlar la carretera no quiero dejar la carretera sin controlar vamos a avanzar aquí un poco a la infantería vamos a meter el primer piso aquí y aquí sí que le voy a dar rienda suelta ya no le vamos a colocar arco de cobertura ya no le vamos a avanzar ya no le vamos a avanzar vale, quizás debería avanzar un tanque de estos dos y dejarlo por aquí intentar abatir esa casa ahí se están metiendo los americanos en esa casa ojo está avanzando la infantería americana por ahí bueno, esto lo voy a arreglar muy rápido no os preocupéis vale y como lo voy a arreglar pues primero sin ocultarse anulado objetivo y sin ocultarse anulado objetivo y esta unidad por favor arco de cobertura no, demasiado arco de cobertura tú sigues aquí ahí está vamos a seguir avanzando segunda planta y luego en el turno que viene voy a lanzar uno de estos dos tanques y luego en el turno que viene vamos a lanzar este tanque hasta aquí vamos a ver si aquí tengo correcto no tengo vamos a meter un par de vinazos ahí apuntar brevemente no, no, no tú le metes ahí vamos hasta que se acabe el mundo sin contemplaciones entonces este tanque el problema es que esto está hundido bien, esta unidad de infantería que está la planta baja la voy a sacar por aquí fuera la voy a meter aquí segunda planta y que habrá fuego hostia más 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 Gracias por ver el video. Lo que no entiendo es que ha pasado aquí. ¿Quién me ha disparado? ¿Qué ha disparado aquí, tío? Ahí que está. Joder. 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 Perfecto, aquí ya estoy consolando. Vale, vamos a ir avanzando. Perfecto. Vale, aquí la MG Cuentrio se la tengo desplegada. Vamos a avanzar a esta unidad de momento a la primera planta. Vamos a avanzar en modo búsqueda hasta aquí. Vamos a avanzar en modo búsqueda hasta aquí. Vamos a avanzar con el Panzer desde que ahí, a ver si puede cazar a esa gente, y aquí no sé yo si desde aquí tendrá visión, creo que sí, puede intentar utilizar los morteros. Bueno, están escondidos estos. Están escondidos, están tirados en el suelo y no tienen buena visión. Pero a ver, yo creo que por aquí van a tener buena visión. Despliegas el arma. Vamos a avanzar un poco. Voy a liquidarles a estos el objetivo, que disparen con la... aquí también, que disparen libremente ya. Vamos a guardar con el T40. Pues ahí se acaba rápido con el problema. Madre mía. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Perfecto. Vale. Vamos a hacer una búsqueda, a ver. Vale. Vale. Vamos a avanzar. Bueno, los exploradores, vamos a dejarlos ahí, que ya están bien. Aquí están haciendo médico. Vale. Vamos a avanzar a la iglesia. Bueno, un poquito hacia la iglesia. Vamos a meterlos ahí. Vamos a meterlos ahí. Estos todavía están ayudando. Yo diría que por aquí tengo que tener más infantería. Aquí están haciendo de médico. Esta está muy suelta todavía. O sea que vamos a avanzar esto hacia la segunda planta. Este mapa creo que puede ser interesante para jugar contra otro jugador. Me parece pequeñito, es corto y es muy táctico. Un jugador aliado que pensara un poquito, utilizará bien los Shermans. Puede ser un duelo muy interesante. Panzer IV y Shermans. Y luego los americanos tienen la Thompson, que a corta distancia, las automáticas y demás. Ya sabéis que tienen muchos hombres por sección, por pelotón. Y eso se nota. Bueno, aquí ya estoy controlando el centro del mapa. ¿Siguen haciendo de médico? Sí, siguen haciendo de médico. Tengo un equipo de exploración aquí. Bien, vamos a enviar aquí y este ángel aquí. Vamos a avanzar aguzando hasta allí. Esta unidad se va a mover y reemplazar aquí. Le voy a dar una pausa unos cuantos segundos antes de... Vale. Vamos a avanzar aquí. No. No, porque la puerta está en el otro lado. Ochizo. Paloma. Bueno, voy a tirar para atrás. Marcha atrás. Movimiento. Movimiento. ¿y aquí qué? es como si no fue perdido de vista el tanque ¿os ha quedado ahí enganchado? sí, está lanzando humo ha detectado que hay una unidad y está lanzando humo pasa que estos no lo ven una mierda ¿no veis? está lanzando humo como ¡venga, hombre! mira, aquí los morteros ya están disparando mira, mira, mira ideal, ¿eh? lo ideal esta situación es súper ideal, vamos apuntar brevemente vamos a apuntar brevemente aquí durante 30 segundos vale, vamos a avanzar con la infantería aquí y esta infantería ¿dónde está la entrada? a la iglesia mejor muévete a los volados aquí ya se ha curado todo el mundo sí, perfecto pues vamos a avanzar vamos a ir haciendo relevos vale, aquí ya estoy genial vamos a ponernos en la segunda planta y este es la segunda planta de aquí es que al final me ha hecho una cosa rara o sea que aquí moverse va a ser un poco complicado hay que hacer un poquito de waypoints no mira, el mortero Venga, aquí es tarde Aquí se ha atascado Vale Aquí le ha dado el Panzer Shrek, mirad Genial Vamos, chavales Aquí no ha quedado vivo ni el apuntador Sí, hacéis bien Vamos a correr aquí Y os vais a meter en el Seto Joder, estos hacen cada cosa más rara Bueno, aquí ya controlo la situación Bueno, si os parece voy a dar Voy a pedir el fin de la partida O sea, voy a pedir en alto el fuego Victoria total, no tiene sentido seguir Bueno, un escenario chulo Evidentemente la IA tiene sus defectos No, no, es normal Pero un escenario muy chulo Para pasar un buen rato Y divertirse pegando unos cuantos tiros Está muy bien Es un escenario cortito Que hoy en día Un escenario corto en el comba misión Es difícil, porque los escenarios son larguísimos Ya os digo, yo he hecho vídeos He intentado hacer algunos vídeos Para subirlos al canal Pero es que si van a decenas Es decir, 7, 8, 9, 10 vídeos Y no me he dado cuenta O sea, es que he jugado 40 minutos de partida Y ya llevo 5 o 6 vídeos Porque cada vídeo me ocupaba como unos 10 turnos Mucho movimiento, mucho pensar No creo que sea agradable para el jugador Que quiera ver el vídeo Este escenario creo que en una horita más o menos Lo que nos ha llevado está bastante bien Bueno, pues Así han quedado las fuerzas aliadas Muy tocadas Aquí podéis comprobar que tienen morteros y tal Pero bueno Unidades ya con moral muy baja Este tanque destruido Y bueno En fin Mal uso de los blindados Demasiada obcecación por parte de aliada De cruzar aquí Sabiendo que hay enemigos Esto evidentemente un jugador humano no lo haría Pero bueno, es lo que hay Pero bueno Es divertido Estos escenarios te ayudan a plantearte Muy divertido la estrategia inicial Y bueno Es para plantearse como lo haría Como jugaría el aliado Por ejemplo Este escenario por ejemplo Lo podríamos jugar ahora como aliado Y plantearte Porque claro Las tácticas Las estrategias son diferentes El aliado No sé muy bien Dónde despliega Pero estaría bien Comprobarlo Y jugarlo Con el otro bando Quizás lo haga Y así podamos ver Un poco Diferentes opciones Bueno gente Un saludo Y nos vemos pronto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo